Tras las distintas reuniones sostenidas entre personeros de gobierno y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, se llegó a un acuerdo para aumentar el sueldo mínimo en el país, que actualmente es de 410.000 pesos. En concreto, tras la presentación del proyecto de ley al Congreso, la iniciativa busca aumentar gradualmente el sueldo mínimo, llegando a los 440.000 pesos el 1 de mayo de este año, 460.000 pesos el 1 de septiembre, hasta alcanzar los 500.000 pesos en julio del 2024, una promesa que era parte de la hoja de ruta del mandatario al terminar su periodo, pero que se adelanta en dos años. Hay que destacar que esta medida contempla que si a finales de 2023 la inflación supera el 6%, se aumentarían en 10.000 pesos las remuneraciones de los trabajadores, quedando en los 470.000 pesos. Además, una vez que los sueldos alcanzan el medio millón de pesos, al término del 2024, se aplicarán reajustes automáticos en base a la inflación que se haya registrado en el último semestre del año, para que las personas no vean disminuido su poder adquisitivo. Si la inflación al término del año 2023 superara el 6%, entonces se adelantará 10.000 pesos del incremento del ingreso mínimo a enero del 2024. Lo segundo es que en el año 2024, al término del año, sobre la base de la inflación que se haya producido, el ingreso mínimo de 500.000 pesos se va a incrementar automáticamente al primero de enero del año siguiente por la variación que haya tenido la inflación entre julio y diciembre de ese año. Un acuerdo que fue valorado por la Central Unitaria de Trabajadores, quienes afirman que esta es una medida que viene a entregarle un respiro a las familias que se han visto afectadas por las constantes saltas de precios que se han registrado en el último tiempo. Nosotros queremos valorar el acuerdo. Hemos logrado como trabajadores y trabajadoras poder adelantar la meta de los 500.000 pesos. Meta que estaba comprometida por el gobierno, pero que nosotros lo planteamos como una necesidad de poder sufrir la necesidad tan latente de los trabajadores y trabajadoras. Seguiremos trabajando por fortalecer el salario y también por entregar seguridad económica para las y los trabajadores de nuestro país. Es ahí donde lo queremos hacer con responsabilidad y gradualidad para poder cuidar y fomentar también la formalización y generar mejores empleos en nuestro país. Esta iniciativa beneficiará a más de 20.000 trabajadores solo en la región de Antofagasta, pero también tendrá un eje en las pymes con el fin de que puedan adaptarse al nuevo sueldo mínimo sin mayores dificultades. Debemos recordar que durante el año 2022 nuestro gobierno aumentó de forma histórica el salario mínimo, lo que se pensó podría generar dificultades económicas a las pequeñas y medianas de empresas de nuestro país. Sin embargo, durante todo el año el gobierno estuvo trabajando de la mano con ellas para entregarles mayores subsidios, mejores beneficios, herramientas también para mejorar su productividad y sus utilidades. Y lo que se espera durante este año y este aumento de sueldo mínimo nuevo es seguir el mismo camino y en ese sentido las pymes están súper conscientes de que nuestro compromiso también es acompañarlas y en ese sentido esperamos contar también con una aprobación transversal tal como lo fue la aprobación de las 40 horas, porque entendemos que esta es una ley que es una necesidad para todas las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. De esta manera, comienzan las primeras gestiones para que prontamente pueda concretarse este aumento en el sueldo mínimo de las personas, que podría reflejarse a partir del 1 de mayo del 2023. Aunque si no llegasen a concretar estas gestiones en el tiempo estipulado, las autoridades afirman que este proyecto de ley tendrán un efecto retroactivo, por lo que de igual manera recibirían este dinero.